Para mí el tema de la educación, visto desde el ámbito más social, me parece que se da mucha importancia al tema de los conocimientos científicos o aquellos que son para triunfar en la vida, y creo que no se le da el peso importante al formar personas, creo que hay muchos ámbitos de la persona y se está dando más importancia a lo intelectual o aquello que va a dar lugar a lo profesional o que va a dar lugar a ganar dinero, y creo que falta esta parte de la educación en formar personas, en ser personas que contribuyan a formar más personas unos con otros y en ser un poco más activos y sociales con los demás.